Dice, tenemos un plano inclinado Plano inclinadation Buena actitud, buena actitud Te callas que estoy grabando un vídeo Forma un ángulo de 30 grados Y la altura es de 4 metros Entonces te preguntan con qué velocidad llega arriba Si la velocidad inicial es de 10 metros por segundo Pues esto es muy fácil, mira Tú te coges y calcula cuánto mide la rampa ¿Vale? ¿Cómo? Pues esto sería la hipotenusa Pues el seno del ángulo es el cateto opuesto Partido de la hipotenusa ¿Vale? Y te queda 8, ¿no? Así 8 metros Luego te coge ¿Cómo va frenando esto? Fíjate que aquí está La fuerza que son La normal El peso No hay rozamiento Entonces la única fuerza que tira para abajo Es el peso X Entonces lo que tienes que calcular es la aceleración Producida por la componente X del peso ¿Vale? Entonces la fuerza es igual a la masa por la aceleración Y esa fuerza en concreto es el peso en X Que es M por G Por el Por el Por el Por el Por el Por el seno Esto es 30 Este cateto opuesto El seno Seno de 30 ¿Vale? Entonces aquí ¿Cuál sería la aceleración? Pues fíjate que la aceleración sería Menos 9,8 por el seno 30 Es decir Menos 4,9 Metros partido segundo al cuadrado Entonces tenemos En realidad Un movimiento rectilíneo De fomento acelerado De velocidad inicial 10 metros partido segundo De aceleración Menos 4,9 Metros partido segundo al cuadrado ¿Vale? Entonces ¿Qué queremos saber? El tiempo que tarda en llegar a osometro ¿No? Pues pongo espacio Oso igual a espacio inicial Cero Más la velocidad inicial Por el tiempo Más Un medio de la aceleración Voy a poner menos un medio de la aceleración Por el tiempo al cuadrado ¿Vale? Y ya me sale el tiempo Ya está Ya está Despejalo ¿Vale? También podréis calcular Bueno el tiempo que tarda en llegar arriba Te puede salir negativo Y te sale negativo Es que no llega Te sale positivo y negativo Pues ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!